Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Vamos hasta la capital de Chile, donde los arqueólogos han encontrado los restos de una comunidad nómada de unos 13 mil años de antigüedad, justo cuando construían el Metro de Santiago. Descubrimiento durante la construcción del Metro de Santiago. Arqueólogos que acompañan la obra encontraron vestigios de hace 13 mil años que revelan por primera vez la presencia de poblaciones nómadas en el valle de la capital chilena. Entre las piezas encontradas que datan del período arcaico, hay ocho esqueletos humanos, puntas de lanza de piedras, semillas y fragmentos de huesos de camélidos, entre otros vestigios. Aquí hay muchos elementos que dan cuenta de personas que estuvieron y pasaban por acá y lo tenían como un punto de mucha importancia. Hay fogones, semillas y fogones, hay también muchas puntas de flecha. Antes de estas excavaciones, solo se conocía de la existencia de poblaciones nómadas en la cordillera y en la costa de lo que hoy es Chile Central, pero no en la zona del Valle de Santiago. A raíz de este nuevo tesoro arqueológico, los científicos creen que poblaciones de cazadores-recolectores pasaron y se establecieron de manera temporal en lo que actualmente se conoce como Santiago. Esos nómadas prehistóricos se ubican entre el período posterior al de las glaciaciones y el que inmediatamente siguió al poblamiento de América. La guerra trae la peor versión de la humanidad, pero también es cierto que estos procesos violentos generan innovación tecnológica, como estas nuevas botas antiminas. Miren nada más. Varios ingenieros de Kharkov han diseñado unas botas antiminas que evitan las amputaciones a los soldados ucranianos que las pisan. Estos explosivos casi imperceptibles son los principales causantes de las amputaciones cuando los soldados ucranianos vuelven para recuperar los terrenos anteriormente ocupados por Rusia. Igor Yamifenko es el responsable de este centro de investigación que ha diseñado el prototipo y cuenta que los rusos han esparcido cientos de minas tanto en el campo de batalla como en las ciudades. Su empresa se dedicaba a la reparación de automóviles hasta que tras el estallido de la guerra cambió de rumbo para fabricar lo que el ejército ucraniano necesitara. Entre otras tareas se puso a investigar cómo proteger a los soldados cuando un familiar cercano perdió una pierna al intentar evacuar una ambulancia accidentada. Muchos de estos explosivos, pequeños pero mortales, han sido abandonados en la zona de Kharkov, una zona que Ucrania recuperó hace un año, y desde entonces su equipo ha estudiado los diferentes modelos de artefactos para diseñar, tras varios ensayos, esta bota araña que protege las extremidades de la onda expansiva. Si un soldado pisa una mina con esta armadura, evita el contacto directo con el pie y lograría evitar que se acabe amputando, aunque no protege al completo ya que la fuerza del explosivo todavía podría romper la pierna o el cuerpo podría ser perforado por los fragmentos. Desde que Ucrania comenzara su contraofensiva el pasado verano, el interés por estos sistemas de protección ha aumentado, y también su producción. Actualmente fabrican una decena por día y tienen encargos para otras 300, lo que evidencia que la respuesta hasta ahora ha sido buena. Las botas han sido certificadas por el Ministerio de Defensa y esperan aumentar la producción. Y cuentan que hace unos días recibieron un mensaje de uno de los soldados que se encontraba inspeccionando el terreno. Pisó una mina y las botas de dos de Jarkov le salvó de una amputación. Me ha herido toda pierna, pero todavía la tengo. Gracias, decía el texto. Un mensaje que emocionó al equipo y que le ha dado ilusiones para seguir trabajando en un proyecto que dicen que no descansará hasta que no gane. Recuperan una de las iglesias coloniales más emblemáticas del occidente de Honduras, esto en Centroamérica. La iglesia colonial de San Manuel del Coloete, en el occidente de Honduras, es uno de los templos católicos más hermosos de América. Desde hace poco más de un año, su restauración está a cargo de los hondureños Lilian Mazariegos y Leonel Santos, quienes intentan recuperar de a poco el esplendor de esta imponente iglesia que se localiza en la Ruta Lenca, en el occidente del país centroamericano. Mazariegos y Santos nunca imaginaron la ardua tarea que les esperaba cuando iniciaron las labores en 2022. Me puse mal porque me dio tanto pesar ver todo el entablonado en el piso, las condiciones que estaban, la forma que estaba la iglesia, el olor a humedad, se sentía bastante fuerte, entonces sentí yo que había mucho trabajo por hacer. Al llegar acá nos hemos encontrado que las tablas todas estaban abajo, bastante dañadas por supuesto, llenas de polvo y nosotros igual fascinados que íbamos a trabajar, pero no sabíamos el pesado trabajo que había. Esta región en el departamento de Lempira, con mucha historia colonial, es parte de la Mancomunidad de Colozuca, en la que se localizan al menos cinco de las iglesias más antiguas de Honduras. La más admirada es la de San Manuel de Coloete, para muchos una maravilla por su arquitectura tipo barroco, rica ornamentación y finos detalles en su fachada e interior. El templo fue construido entre los años 1600 y 1700 y, para algunos expertos en joyas coloniales, es una de las más hermosas que los españoles dejaron en América. Más de un año después de haber iniciado su trabajo de restauración, Lilian, Janet y Leonel disfrutan plenamente de lo que están haciendo, aunque no saben cuándo terminarán. Ha sido un trabajo pesado, de bastante paciencia, porque igual, aparte de quererla limpiar, pues también hay que tratarlas con cariño porque son tablas que están bastante dañadas. Actualmente se está en la segunda fase, a la que le seguirá una tercera para atender lesiones de humedad por capilaridad en el interior, lo que está provocando lesiones en los enlucidos interiores de cal, los cuales poseen pintura mural de gran valor a nivel nacional. El objetivo de restaurar la iglesia de San Manuel de Coloete es contribuir a la reducción de la pobreza mediante la promoción del turismo patrimonial. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en NoticiasNCC.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NCC, presentó.